A sentar en la esquina de la cama, yo le dije a Diego te puedo abrazar y me dijo con la cabeza que sí y me estaba señalando como para ir para los dos reyes, no sé qué sería porque no me habló, solo me señalaba para ir y yo le di un beso aquí en la mejilla. Ella es Diverester Calvo Meriño, la madre de un joven de 24 años de edad que murió el pasado 20 de enero del presente año tras recibir un disparo cuando unos delincuentes lo abordaron para hurtarle su teléfono celular. Así lo registramos en CNC Noticias. Como Diego Andrés Calvo Meriño, de 24 años, fue identificado el hombre que falleció tras recibir un disparo en el abdomen por un asaltante que lo abordó para hurtarle un celular en el barrio Villaluz de Valledupar. Aunque el joven fue llevado hasta una clínica de esta ciudad, falleció debido a la gravedad de la herida. En este supermercado ubicado en Mercabastos de Valledupar, trabajó por más de siete años Diego Andrés, quien desde temprana edad empezó a trabajar para ayudar a su mamá y a sus hermanos con los gastos de la casa. Nosotros apenas estamos empezando la relación, íbamos a cumplir un mes, trabajamos junto aquí en Mercabastos. Él me acompañó a buscar unas llaves donde la arrendataria debe la casa de mi mamá, porque era para la casa de mi mamá que íbamos. Nosotros llegamos allá, él se quedó afuera, porque ese era un segundo piso, en el barrio Villaluz. Él se quedó afuera esperándome en la moto de él, él tenía el teléfono en la mano. Cuando yo subo, yo recibo las llaves, bajo, cuando ya yo me voy a subir a mi moto, llegan dos tipos. Uno llega directamente apuntando a Diego, otro se queda más cerca de mí. O sea, lo que le pide es el teléfono, pero él enseguida no lo que hace no es entrar el teléfono, sino que él se va a la moto. A lo que él se va a la moto, pues yo le grito, pero no me escucha. Y ahí ya después el tipo le dispara, enseguida se van a la huida. Yo comienzo a gritar y pedir auxilio para que nos ayuden, ya que yo lo veo que él se desploma, el que hay al piso. Ya después en eso llega una Dacia Azul, recuerdo tanto, y es la que nos transporta hasta los 450, hasta el hospitalito de ahí. Ahí es donde le dan los primeros auxilios, le ponen oxígeno y eso, pero ya ahí después piden el traslado directamente porque va grave. Cuando ya piden el traslado, lo trasladan a la médico centro, ya ahí lo ingresan. Yo en el momento no entro porque yo me desplomé de lo que había pasado, yo me desplomé y yo quedo afuera. Ya después cuando ingresan, a él lo están sacando de un sitio para llevarlo a hacerle las radiografías y eso, allá es donde se les desangra. Pues nosotros nada más fuimos para buscar eso, él ese ya estaba, colocó la moto en venta. Él tenía la moto y él la colocó en venta y yo creo que por eso es que también estaba en el teléfono y eso. Y ya cuando le dispararon y eso lo único que me dijo fue que llamara a la mamá, llamara a una amiga y ya. Después me dijo fue que no sentía las piernas ya cuando llegamos al hospitalito. ¿Se alcanzó a despedir de ti? No, porque él no iba como, ¿quién se quería despedir? No. O sea, él estaba imparanzado en que iba a seguir con vida. Sí, porque él no se despidió ni nada, solo me dijo, llamaba a mi mamá, llamaba a mi amiga, me le hizo el nombre de la persona y ya. Después me dijo, ya no siento las piernas. Ahí fue donde lo ingresaron y ya fue el procedimiento que te dijo ahorita. Le colocan el oxígeno y eso y ahí es donde lo trasladan a la médico centro. O sea que lo último que él pudo comunicar era... Que llamara a la mamá y a la amiga, fue lo único. Una madre desesperada que dice que no estará tranquila hasta que los culpables de la muerte de su hijo estén tras las rejas. ¿Qué pasó hace seis meses? Él prendió la moto enseguida y salió. Que de ahí no lo vi más, sino cuando lo llevaron el domingo en el cajón. ¿Usted no lo vio minutos antes en el hospital, en la clínica donde estaba? No señor, porque ya cuando llegué, ya él estaba como ya inconsciente. Yo lo vi cuando lo pasaron de un lado para otro, pero ya él estaba ya con su suelito cerrado. Y cuando al rato salió la médica y dijo que le habían dado dos paros y no había aguantado. Han pasado seis meses desde la muerte de Diego Andrés, quien fue baleado aquí, en este preciso lugar, ubicado sobre la carrera 36 con calle 18E del barrio Villaluz. Sus familiares solo exigen que haya celeridad en el proceso de investigación que logre con la captura de los implicados en la muerte del joven de 24 años. Con la cámara de Juan Balcas, para CNC Noticias, les informó Jair Pimienta.